Saludos, estamos aquí en Universal Studios firmando hoy video de J. Álvarez featuring Jowell y Randy. Estamos en la locación de Lost Continent, está excelente esto aquí. J. Álvarez me llama para hacerle un video musical a una canción que él tiene junto a Jowell y Randy. Se llama Enamórate, la canción de verdad que es un super hit. Lo único que J. Álvarez me dice para el video musical es, yo quiero una locación única, algo impresionante y me cuelga. Yo pensando en lugares donde firmar, donde será imposible, mi mente se puso a correr. Y pensé, es un sitio que yo siempre he soñado firmar, yo pensando, ¿dónde he soñado, dónde he soñado? Y yo, pues, claro, Universal Studios, pero dije, yo estoy en Florida, viajar a Hollywood, viajar a la gente. Entonces, dije que ese era grabar en Orlando, ¿me entiendes? Y si puedo firmar ahí, hice un Google Search, conseguí el contacto. Hola, esto es J. Álvarez de Universal Studios Productions. Sí, bueno, mi nombre es José Avi Ferrer, soy director y estoy interesado en firmar en uno de sus estudios. ¿Habrá posibilidad de un tour? ¿Puedo hacer mañana a 1 p.m.? Sí, claro que puedo a esa hora. Ok, nos vemos. Y una pregunta, ¿pudiera de una vez quedarme en el parque disfrutando? Entonces, con Wasa y George Papi hicimos el tour. Nos mostraron el área de New York, nos mostraron el área de Hollywood, todas las áreas bonitas que ellos tienen. Y luego pasamos por el área de Poseidon. Y el señor dijo, ah, aquí yo, nunca han firmado un video musical en esta área. Y puede ser el primero en hacer un video aquí. Y por supuesto, pues, ahí yo le dije, entonces, aquí es que vamos a firmar. Llame a J. J, tenemos el location. Me dice, ¿cuál es? Dentro de Universal Studios en Orlando. Duro. En la raíz de Poseidon. Y en verdad, yo sí. Nunca nadie ha firmado un video musical en esa área. La fama que termina. El precio del lugar es un poquito alto, que es un lugar común. Pero para lo que estás recibiendo y te lo dan por 24 horas, pues, la verdad que no lo ves tan caro como uno piensa. Estar afirmando en un set que para hacerlo cuesta millones de dólares como tal, ¿me entiendes? Yo y todos los que estábamos trabajando ese día, estábamos súper emocionados, que la experiencia era única, ¿me entiendes? La verdad que era un sueño hecho realidad. Con ese location, como es un Rai actual, pues, de día teníamos que trabajar cuando Rai estaba en función como tal, ¿me entiendes? O sea, estábamos con el parque lleno, haciendo video musical hasta que cerraran el parque. Y luego, yo quería mostrar el location de día y aprovechar de noche también. Comenzamos eso de las 4 p.m. para tener tomas de día hasta que cayera el sol. Y luego, el resto del video por la noche. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que, en adicional el precio que Universa Estudio te dé, siempre te necesita un stage manager de la producción. También necesitas un seguro que, la verdad, ese sí es el más que te va a matar de todo. Yo creo que ellos piden como 6 millones en la Ability y la situación de la energía, que la tienes que negociar tú con ellos como tal, si ya va a traer generadores o lo que sea. Nosotros logramos entrar la Tecnocrine, cámaras, luces, comidas y hasta un grupito semigrande. La verdad, si tienes presupuesto, te lo recomiendo, la verdad. La verdad, si tienes presupuesto, te lo recomiendo, la verdad. No olvides suscribirte, es bien importante que le des al botón de notificaciones para que veas todo el contenido gratis que se sube a este canal. ¡Sí! ¡Sacrificio! Es la primera vez que termino la firmación y no me quiero ir. Mira qué precioso, mira. Estamos aquí, yo solo, yo solo, yo solo en todo esto. ¡Sacrificio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.